Muy buenos días, nos hemos acercado hasta la ciudad del Caballero, es decir, estamos en Olmedo y vamos a vivir con sus vecinos, con los forasteros, las fiestas de San Miguel y San Jerónimo. Les puedo garantizar que hay una expectación y un ambiente impresionante. En unos instantes va a dar comienzo ese izado de banderas que se hace, es decir, para que ustedes lo entiendan, ese chupinazo que en cada localidad tiene lugar. Bueno, pues aquí en Olmedo es algo diferente, son muchos los vecinos que se dan cita en ese momento. Pero antes vamos a conversar con la reina de las fiestas, con sus damas y vamos a darnos una vuelta por Olmedo porque les puedo garantizar que vive sus fiestas de una forma impresionante. Como pueden ver ustedes aquí a mi espalda, se encuentra Santa María, un lugar único en la localidad de Olmedo y a mi derecha tengo a las más bellas de la localidad, la reina de las fiestas y sus damas, la reina, que es Cristina. Buenos días. Buenos días. Tenemos a... Mónica. Mónica, buenos días. Buenos días. A Yaita. Yaita. Mónica, buenos días. Paula. Buenos días. Y Alejandra. Buenos días. Bueno, contarnos un poco, porque faltan unos minutos para que tenga lugar, bueno, ese izado de banderas que estéis prendiendo el cohete. ¿Qué sensación tenéis ahora mismo, Alejandra? Pues muchos nervios de que ya van a empezar las fiestas y que ya están aquí, que tanta espera pues ha merecido la pena. Yo no sé, Paula, ¿qué esperas? Que haya mucha gente ahora mismo ahí en el lugar donde va, en la Plaza Mayor, creo que, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que va a haber todo el medio, va a estar ahí apoyándonos y disfrutando y a tope con las fiestas. Yo no sé si para vosotros va a ser uno de los momentos más importantes de la fiesta. Pues sí, es el inicio y como es el inicio es bastante importante, la verdad, es como que empieza todo ya. Creo que vais a lanzar, primero vais a prender un cohete, después vais a lanzar caramelos, balones y ¿qué más? Sí, estaremos allí, los concejales y eso subirán las banderas y luego ya nosotras tiraremos un cohete y los caramelos y eso para los niños. Y estará la banda también. Estamos con Cristina, que Cristina es la reina de las fiestas. Bueno, me imagino que va a ser el año 2019 especial para ti, ¿verdad? Sí, claro que sí, o sea, ya está siendo muy diferente por muchas cosas, cambios, universidad y todo eso, pero bueno, esto pues van a ser nuestras fiestas y para recordar claramente. Sí, contarnos cómo es la elección, qué es lo que pasa, a ver, por qué este año sois vosotras la reina de las damas, ¿cómo funciona esto? Paula, por ejemplo. Pues las peñas que están inscritas en el ayuntamiento, el día de la elección van a la sala y votan, cada peña un voto a elegir para la reina y luego el resto damas. Este año, ¿cuántas jóvenes se han presentado? ¿Lo recuerdas? Nosotras nos hemos presentado. Nosotras, ¿no? Solamente nosotras, sí, hemos sido justas las cinco. Tenéis que ser, creo que, las quintas del año, ¿no? Sí. ¿De qué año sois? Del 2001, con los 18 años son. Con 18 años. Al final, bueno, cuando dijeron dama, dama, reina, ¿ese momento es importante para vosotras? Sí, aunque luego a la hora de la verdad somos todas iguales. Todas iguales. Y además que aquí no hay una dama de la belleza, de la juventud, no, sois damas y la reina, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como buenas holmedanas que sois y con ganas de fiesta estáis todas con el vaso, ya a la una del mediodía estáis con el vaso, ¿no? Claro, hay que empezar bien y empezar como en pie, hombre. Como en pie. Además que cuatro sois de la misma peña, menos Cristina, que es de otra diferente. ¿De qué peña sois? Somos de la peña, la trilexia. ¿La peña? La trilexia. La trilexia. Y Cristina, ¿de qué peña es? A ver. Dicotomía. Dicotomía. ¿Sois muchas en la peña o no? En mi peña somos trece. Trece. ¿Chicas, chicos? Sí, ambos. Chicas y chicos. ¿Eres un local para estas fiestas? Sí, está aquí cerquita. Luego vamos a ir después a tomar un poquito de... vamos a hacer un café. Vamos a tomar un café. Un café. ¿De vuestra peña cuántas sois? Somos dieciocho. Dieciocho. ¿Y también chicos, chicas? No, solamente somos chicas. ¿Y qué es lo que hacéis en fiestas? Por ejemplo, a ver, contadnos un poco un día, cuando no sois damas o reina, ¿qué es lo que hacéis en las fiestas? Pues estamos en nuestra peña o nos vamos a otras peñas a... vamos a beber y nos vamos con la charanga de aquí de Olmedo, que es muy buena, la charanga botalate, y disfrutamos al máximo las fiestas. Y luego la hay es como vida por la noche. ¿Cuántas peñas hay aquí en Olmedo? ¿Lo recuerda eso ahora mismo? ¿Cuántas peñas hay? El número no, pero hay muchísimas, pero muchísimas, tanto de pequeños como de mayores, de todas las edades. O sea que ahora mismo cualquier persona joven de Olmedo es de una peña, ¿no? No hay nadie que no sea de peñas. ¿O hay alguien por ahí, algún perdido o perdida que no dé...? No, todo el mundo tiene peñas, ya sea familiares o de amigos, ya una vez que sales del instituto, del colegio, ya todo el mundo tiene peñas. ¿Solamente somos las peñas para las fiestas o durante todo el año? ¿Os juntáis todas las...? Tenemos locales durante todo el año que vamos así un fin de semana a jugar a las cartas y luego le están la mayoría que somos solo para la semana de fiestas. Yo no sé, Cristina, ¿a qué os comprometéis la reina y las damas? ¿A qué os comprometéis durante las fiestas? A ver, ¿qué es obligatorio que tenéis que cumplir? Pues ahora, por ejemplo, tenemos que ir al chupinazo, eso es obligatorio, un acto que tenemos que ir. Luego, el día del patrón, que es San Miguel, también tenemos que ir a una procesión, a la misa. Luego vamos al concierto de la banda y por la tarde es la novillada y ese día también tenemos que ir. Y luego ya el día 10, que es la patrona, la soterraña, también tenemos que ir con el traje regional. Y bueno, pues a los actos que queramos asistir, por ejemplo, al concurso de cortes y queremos ir a dar a los premios y tal, pues a esas cosas podemos ir. Pero como obligatorio el día de los patrones y hoy. Has hablado de trajes, ¿cuántos trajes tenéis para estas fiestas? Pues el día de la coronación y el día del patrón nos ponemos un vestido que es blanco y suele ser de novia. Y luego el día de la novillada vamos con un traje campero y luego también el día de la virgen, pues llevamos el traje regional de aquí. O sea que lleváis cuatro trajes por lo menos. Sí, bueno, tres, llevamos tres trajes, sí. Estamos hablando con la gente, con las más jóvenes de Olmedo ahora mismo. Durante todo el año, ¿qué tal se encuentra Olmedo? ¿Está bien durante todo el año? Sí, yo creo que sí, aunque muchos nos vamos a estudiar fuera, pero ambiente tiene. Tiene ambiente, gente joven, también que es un poco lo que da ese color, ¿no? Sí. ¿Hay muchas actividades durante todo el año? Pues sí, los fines de semana puede haber algo. ¿Cuál piensas, Yaisa, que es el mejor momento de toda la fiesta? ¿O ha pasado ya la coronación, por ejemplo, o lo mejor está por venir? Hombre, la coronación es muy importante porque hacemos la cena que va toda la gente joven y nos lo pasamos muy bien, pero el chupinazo también, o sea, es como la clave, el chupinazo. Y luego los encierros, pues viene muchísima gente y a mí por lo menos me gusta ver a todo lleno de gente, cómo se llena el pueblo y es muy bonito. Y ahora mismo el medo, ¿podemos decir que esta orina, toda la gente joven le gusta a los toros, les gusta bajar al encierro o no? Sí, sí, la gente aquí lo vive, vive los encierros al máximo. Por ejemplo, para ti, Alejandra, ¿cuál es lo mejor de la fiesta? ¿Los encierros? Los toros, los toros, los toros y la fiesta que nos montamos nosotros, que es que no necesitamos nada. Entre la juventud nos llevamos siempre muy bien todos, entre todos y no necesitamos nada. Nosotros no nos montamos la fiesta solos. Aquí en nuestra espalda tenemos una carpa. Esta carpa yo me imagino que es para los bailes de noche, ¿no? Para las orquestas y demás. ¿Es para vosotros este tipo de baile o es para la gente un poco más mayor? Hombre, también suele haber verbenas, que aquí viene todo el mundo. Ya luego, más tarde empieza la descomovida y es cuando nos quedamos más nosotros. Pero también hay para todas las edades, verbenas también hay. Se está muy bien, la verdad. O sea que Olmedo es un lugar ideal para venir a fiestas, ¿no? Y obviamente aquí todo el mundo. Bueno, pues es que me gustaría que invitéis a los espectadores que se pasen estos días por Olmedo, que va a vivir una fiesta impresionante. Y bueno, animadles, ¿sabes? Venga, ¿quién se atreve a animar? Se lo van a pasar bien. ¿Qué se atreve a animar? Venga, podemos hablar todas, ¿eh? Sí, sí, mejor. Que venga la gente, que las fiestas de Olmedo son lo mejor de lo mejor. Sí, que lo disfrutéis sobre todo. Que se lo pasen muy bien, como lo que nos vamos a pasar a nosotras. Y aquí os esperamos. Y que viva San Miguel y San Jerónimo. Y que viva San Miguel y San Jerónimo, claro. Y que viva San Miguel y San Jerónimo. Una del mediodía va a dar comienzo uno de los momentos más importantes de las fiestas de Olmedo, como es el izado de las banderas al toque del himno de España de la banda de Olmedo. ¡Gracias! 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 Pues prácticamente acaban de comenzar las fiestas de Olmedo. El sonido del himno de España interpretado por la asociación musical Villa de Olmedo. Y que tenemos que recordar dirigida en esta ocasión por José Martín, el que su día fuese el fundador en ausencia de Emilio, director actual. Y a continuación vamos a ver a las damas y la reina prender los cohetes, ese chupinazo en el balcón del ayuntamiento. Un chupinazo que suena así. ¡Gracias! 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 Vemos a miles de olmedanos que están aquí viviendo uno de los momentos más impresionantes de las fiestas Mientras escuchamos ese tercer cohete sonando en el cielo de la ciudad del caballero Escucharemos después unas palabras precisamente a cargo de la reina y sus damas Habrá algún discurso también institucional Y ya de alguna forma oficial comienzan las fiestas Ese olor a pólvora y fiesta que estamos ahora mismo notando, sintiendo aquí Desde este balcón del Ayuntamiento de Olmedo El grito de las peñas que vamos a escuchar Bueno, que esto empieza y que esperemos que disfrutéis todas las fiestas como vamos a hacerlo nosotras Que son las nuestras y esperemos que estéis aquí en todo Y eso, que viva San Miguel y San Jerónimo Y que voten y con tu vida Que lo vas a pasar genial y que van a ser las mejores fiestas de todo el país Y que viva la Trilesia y viva San Jerónimo Buenos días a todos, espero que paséis unas grandes fiestas Que a partir de hoy empieza todo y hay que darlo todo hasta el lunes Y que viva la Trilesia y que viva los dipsómanos Somos la niña de la Peña Trilesia Nos gusta que los niños nos saquen a pasear Bebemos cervecita, bebemos cal y mocho Y lo que nos diga lo pasamos por eso Somos la niña de la Peña Trilesia ¡Que bote, que bote, que bote la Trilesia! ¡Que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote! Nos encontramos con la máxima autoridad de la localidad Olmedo Con su alcalde Alfonso Centeno, buenos días Hola, muy buenos días Bueno, se acaba de despojar de la Americana Y ya a partir de este momento todo es fiesta, ¿no? Todo es fiesta, aunque de vez en cuando nos ponemos el traje El día del patrón, ¿no? Pero a partir de ahora todo es fiesta, todo es diversión Además vamos a tener un tiempo yo creo que espectacular Que nos va a invitar a todos a participar todavía de una forma más activa Y cómo no, pues con esa convivencia que nos caracteriza a todos los olmedanos Y sobre todo con ese cariño y esa amistad que tenemos A todos los que se acercan a nuestro municipio Pues junto con nosotros A disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestros toros, de nuestra música De nuestras peñas, de multitud de actividades Yo creo que estamos en un día feliz Es un día muy importante Evidentemente el pregón también lo fue La proclamación también Pero hoy es cuando ya sin descanso Y hasta el lunes por la noche Todo fiesta Yo no sé, para un hormedano ¿Cuál es ese momento de toda la fiesta Que se levanta pensando en él? Que los pelos se le ponen Desde punta, no escuchando el himno Por ejemplo, ¿cuál es este momento? ¿La coronación o otro momento de la fiesta? Yo creo que es difícil saber Yo creo que cada uno tenemos nuestro momento Y lo importante es eso Es tenerle y disfrutar de él Pero no cabe ninguna duda Que el acto que acabamos de celebrar ahora es muy importante Porque lo que hacemos es reunirnos Todos los que a esta hora todavía no trabajan Y que se pueden acercar Reunirnos para decir Es el chupinazo Empieza nuestra fiesta A partir de ahora todos juntos A partir de ahora todos a divertirse Creo que es un momento muy espectacular Y sobre todo porque tenemos algo muy cercano Que es el primer encierro Que eso es algo que nos motiva a todos los hormedanos Y que desde luego vamos a estar allí Junto con todos los miles de visitantes Que se acerquen Ese es algo muy especial Pero es que no paramos Ya te digo luego La Reina y las Damas nos van a invitar A todos los hormedanos Y a todos los visitantes Pues a unas pastas Y también a Limorada Vamos a disfrutar luego de la música hormedana Con los bares y los tristes Que yo creo que es una incorporación este año Muy importante, muy positiva Perdón Y a partir de ahí Te digo sin descanso Por eso yo creo que Los momentos especiales son todos Hay que saberles vivir Cada uno Y el que le gusta una cosa Pues hay que respetarle Y el que le gusta otra Pues también Yo no sé Yo no sé Pero hace 15 años 18, 20 No lo recuerdo De repente se decidió colocar una carpa Porque siempre estaba lloviendo Desde el frío Se coloca la carpa Y desde ese día Todos los años Se hace una temperatura agradable ¿No? Parece ser que Yo creo que Algún año como este Los agricultores nos dicen Que la quitemos Para ver si así llueve Pero bueno Yo creo que hay que tenerla Porque ya no solo No nos protege de la lluvia Sino también del frío Las noches ya no son Las noches del mes de julio Y evidentemente Pues refresca un poco Pero si con eso conseguimos Que nos lleva Bienvenida hasta la carpa O sea que Yo creo que También es un lugar de reunión Un lugar de encuentro también ¿No? Vamos a la carpa Vamos a disfrutar de la música Yo creo que también es un atractivo ¿Qué tienen los encierros de Olmedo Que les hace diferente al resto? Que todo el mundo Quiere venir a participar En los corredores Los aficionados Incluso hasta los caballistas Que tienen limitado El acceso a lo que es el Prado ¿No? ¿Qué tiene este encierro Que es diferente al resto, alcalde? Bueno, yo creo que tiene algo muy importante Y es que una vez que está situado Si no eres ni siquiera Ni corredor ni caballista Como casi todos Pues con cualquier lugar Que te coloques De los atalancados De la zona atalancada Vas a poder disfrutar del encierro Desde el minuto cero O sea es que ves A los toros cuando salen Desde los corrales de la desa Cómo son conducidos por los caballos Cómo son conducidos también Por los caballistas del ganadero Y cómo poco a poco Se van saliendo de la desa Esa zona que está totalmente cubierta Vamos cubierta Que tiene valla Y a partir de ahí Pues se van acercando Al mirador de Lontanar Lo vas viendo Vas viendo Cómo el bullicio Cómo el galope Cómo lo vas sintiendo Y a partir de ahí Pues claro Los corredores de a pie Son los que se encargan De citarle al toro Y acercarles hasta el coso Que es su cometido Lo puedes ver todo Y además de una forma segura Evidentemente Siempre que esté uno Al otro lado de la atalancada Me imagino que hay una apuesta importante Por parte del ayuntamiento Con el ganado Si quiere dar una vuelta de tuerca Para poner al medio En un lugar que le corresponde Ya tenemos la suerte del mirador Que es único Pero después del ganado También hace falta Que sea de calidad De una calidad importante Bueno así es Yo creo que ahí La asociación Taurín amigo de los encierros La verdad es que hace Una gran labor Junto con el ayuntamiento En el cual pues Colabora con el ayuntamiento A la hora de elegir Digamos cuál es el empresario Y sobre todo algo muy difícil Que es elegir los toros Porque la crítica es muy sencilla Es muy fácil Pero la decisión de elegirles No es tan fácil Y sobre todo Cuando ya llevamos unos años Que cada encierro Es de una ganadería diferente Que yo creo que eso también Nos hace especiales A los encierros de Olmedo Y yo creo que sé Que han estado viajando Durante diez días Y han escogido con todo el cariño A los que consideran Que son los mejores toros Para nuestros encierros Yo creo que este año Los toros son más grandes Están más hechos Si le preguntas a un alcalde Yo me gustaría Que fueran mucho más pequeños Pero evidentemente Yo creo que van a dar juego Y espero que todos Podamos disfrutar con ellos A las cinco y media Comienza el encierro Me imagino que Dos horas después Siete, siete y media El alcalde respira Cuando ya están Todos los toros enterrados Y no hay que lamentar Ningún incidente Es un momento de respirar Hondo Pues sí Porque eso significará Como bien dices Que no ha ocurrido nada Y por lo tanto Todo el mundo se ha divertido Porque cuando ocurre algo Nos dejamos de divertir Y por lo tanto Yo sí que pido Un poco de precaución Vamos a dejar A los que saben Como yo digo Yo si me pusieran Delante de un toro Me pillaba Sí o sí Porque me iba a atropellar Porque seguro que estaba Donde no debía Y hacía el movimiento Que no tenía que hacer Vamos a dejar A la gente que sabe A que les conduzca A que se divierta con ellos Que los demás Nos vamos a divertir Viéndolo Yo creo que verdaderamente Es un verdadero placer Empezar Y como tú bien dices Un descanso cuando termina Pues sí que me gustaría Que inviten a nuestros espectadores Que se pasen por el Medo Yo digo siempre lo mismo El Medo Hay que venir siempre Porque tienen muchísimas razones Todos los días del año Pero en fiestas Además alcalde Invita a nuestros espectadores Bueno a todos los que nos estén viendo Yo lo que les pido Es que no hagan planes Para este fin de semana O hoy Para partir del jueves Lo tienen muy sencillo No pienses Acérquense al Medo Tienen garantizado Que van a disfrutar Tienen garantizado Que van a convivir Tienen garantizado Un buen tiempo Van a encontrar gente del Medo Dispuesta a abrazarles Y a tenerles juntos Con nosotros En estas fiestas Y van a disfrutar De eso De nuestros magníficos encierros De nuestra música De nuestras peñas Algo que verdaderamente Hace a estas fiestas No voy a decir Que las mejores Porque seguro que cada alcalde Piensa que las suyas Son las mejores Pero si por lo menos diferentes Y llenas de convivencia Y de paz Bueno vamos a conversar Con algunas Olmedanas y Olmedanos Como llevan este inicio de fiesta Buenos días Buenos días Pues aquí empezando Contarnos ¿Qué es para un Olmedano Un día como este de hoy? Este jueves ahí Izado de banderas ¿Cómo es? Para mí Yo empiezo las fiestas llorando Y las termino llorando Porque me gustan mucho las fiestas Mucho Uno de los momentos Más importantes ¿Verdad? El chupirazo Sí Señor de la laguna Hoy para vosotros Bueno pues comenzar las fiestas Y tenéis por delante Cuatro o cinco días intensos Tenemos cinco días por delante Hoy es el mejor Porque es el primero Estamos enteros Estamos nuevos Pero hay que reservarse un poquito Para mañana que vienen las amistades Que bueno La gente de fuera Y nada pues como siempre Invito a todo el mundo A que vengan las fiestas de Olmedo Que son geniales Que nos hace un tiempo estupendo Así que nada Y vosotros igual Estáis invitados cada año Somos muy simpáticos ¿Soy de alguna peña o algo Que pone Olmedo los cuatro? Somos de una peña Pero nos hemos puesto Olmedo Porque lo queremos mucho Y lo tenemos en el corazón Ya veis en el corazón Olmedo Bueno que paséis una buena fiesta De San Miguel de San Jerónimo Gracias Muchas gracias Bueno pues estamos con un grupo de amigos Ellos son de la asociación Taurina La Soterraña Buenos días Buenos días Bueno ¿Cómo lleváis este inicio de fiesta? Bien, bien Muy bien Los todos van a ser buenos La gente El ambiente Y todo Muy bien Muy bien Este año un poco te veo ahí Con la... Lesionado Lesionado Mira este año se jodió Los encierros correr Y eso Que tenía ganas Y eso Y mira Lesionado Para la gente que venga de fuera El sábado Antes del encierro de las calles A la hora de la mañana Vamos a dar unas sopas de ajo Para el pueblo Para los que quieran ¿Sabes? A cuenta nuestra vamos Solamente faltan Solamente falta que estén Encima hasta buenas Y todo o no Hombre Imaginamos que Pueden estar buenas Hombre Damos también unas pastas De aquí de la tierra De Olmedo Y daremos unos chupitos Para la gente que quiera Chupitos ¿Quién se va a encargar De hacer la soparria, Joven? Pues el padre de este señor El padre ¿Qué tal? ¿Tiene buena mano para...? Muy buena mano tiene el pájaro Muy buena Muy buena Me estáis quedando con las ganas De venir a probarlas, eh Tenéis que venir, sí Porque es el encierro de las calles ¿Sabes? Y bueno ¿Olmedo es taurino o no? Muy taurino Muy taurino Nosotros más que nadie Nosotros somos de los que Nos recorremos A mejor dos ciertos encierros Por la temporada Somos los que elegimos Los toros para fiestas Con las otras dos asociaciones Que hay La de Amigos de los encierros La de los caballistas Y la nuestra Y van a dar juego Los toros van a dar juego Este año Como los toros sean malos Os echamos la culpa a vosotros Se las echamos al alcalde Van a dar juego Van a dar juego Esta fiesta a los toros Que no pase nada Y unas fiestas tranquilas Y a disfrutar El viernes son buenos toros Son buenos toros ¿Cuántos sois de la asociación? ¿Cuántos sois? Pues hombre Estamos empezando Seremos unos 30 O por ahí O por ahí Pero vamos Queremos que este año La gente de Olmedo se anime Y se meta en la asociación nuestra Porque en un futuro Pues se van a hacer cosas 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 para el pueblo Vamos Que disfrutéis Y que viva San Miguel San Jerónimo Que viva Muchos años Hace unos instantes Era impensable acercarnos Hasta esta mesa Que ha colocado aquí El Ayuntamiento de Olmedo Para a sus vecinos Y forasteros Invitarles a limonada Hola, buenos días Hola, buenos días Bueno ¿Cuántos litros de limonada Habéis repartido esta mañana aquí? Pues dos cubetos como este Dos cubetos como este llenos Litros no te sé decir ¿Quién le ha elaborado la limonada? A ver Un paisano de Olmedo Un paisano de Olmedo, ¿verdad? ¿Todos los años se encarga él De preparar la limonada? Sí, sí Es un artista Este señor Esto es tradicional, ¿no? Que una vez que haces el chupinazo Vengan aquí los vecinos A por la limonada, ¿no? Sí, sí, así es ¿Hasta que no estés aquí? Hasta que se acabe la limonada Y ya queda poquito Ya queda poquito Hasta que la gente decida Ellos son los que van a Ellos son los que van a decir Hasta cuándo estamos Me imagino que para vosotros Bueno, pues estos días Son unos días de muchísimo trabajo, ¿no? Para el Ayuntamiento Para los operarios, ¿verdad? Efectivamente, así es Mucho trabajo Pero bueno Lo llevamos con resignación Luego los encierros ahí Intentando Intentando que entren todos Les empujamos un poco Y para adelante Bueno, ahora vamos a probar Un vaso de limonada A la salud de todos Los vecinos De Olmedo Va por ahí Nos encontramos con Vanessa Que es la propietaria De la cervecería Del bar La Lobera Uno de los bares De más ambiente Estas fiestas De San Miguel y San Jerónimo Vanessa, buenos días Buenos días Bueno, cuéntanos Cómo llevas este inicio de fiesta Todo preparado, imagino Para acoger A tanta gente Que va a pasar por aquí, ¿verdad? Sí Estamos muy preparados Es nuestra primera semana Que hemos abierto ahora Y esperamos tener Un éxito rotundo Y que la gente nos apoye En el comienzo De este año Cuéntanos ¿Qué es lo típico Del bar La Lobera? A ver, el que venga aquí ¿Qué tiene que pedir? El que viene aquí Puede pedir cualquier cosa Porque todo está buenísimo Pero lo natural, natural Son las croquetas caseras Que hacemos Y las hamburguesas de buey Estamos especializados en ello Bueno, imagino que Aparte de muchas más cosas Tendréis para aquella gente Que quiera degustar Todo tipo de productos, ¿no? Sí, sí Por supuesto Hay una amplia carta Platos combinados Hamburguesas Sándwiches Racciones Ensaladas O sea Largo, extenso Y los pinchos del Bermud Extraordinarios Y luego la música Que nos falte Música también festiva, ¿no? Sí La música festiva Siempre alegres Siempre contentos Y dando ambiente A la juventud del pueblo Y a la gente mayor También aquí hay para todos ¿Cuánta gente Vemos que están trabajando En barra estos días? ¿Cuántos sois estos días? En barra y en cocina, ¿eh? En plantilla Somos ocho personas Ocho personas Ya que esperáis Más afluencia Además Más clientes ¿Qué día es? Los días que más Clientes traemos Seguramente sean El viernes y el sábado Son los días más fuertes El domingo También va a estar bien Por la tarde Pero por la noche Luego a lo mejor Ya esperamos un poquito menos Porque la gente ya trabaja Y viene mucha gente de fuera Pues una cita sin duda Que no hay que perderse Este año en Olmedo Es el bar cervecería La Olobera Como llamáis Bueno Pues muchísimas gracias Y luego después De fiesta ya La normalidad vuelve Pero aquí el ambiente está Eso es Esperemos que vuelva la normalidad Al ritmo que seguimos trabajando Y que se vaya la gente contenta Muy contenta Vanessa, muchas gracias Gracias a vosotros A la entrada de Olmedo Según venimos de Medina O a la salida Según vamos a Medina En el campo Se encuentra el bar El Arco Estamos con Manuel Que es el propietario El que está preparando todo Para que en unas horas Esto sea uno de los puntos De concentración De más clientes Manuel, buenos días Buenos días Pues sí, esto es a la hora De los encierros Es el punto clave Después de que acaba el encierro Cuando se junta toda la gente A tomar las gallitas A tomar unas raciones Montamos nuestra caseta Junto con la vecina También que monta otra caseta Y aquí pues Para tomar algo Y divertirse Y que espero que las fiestas Sean buenas Y buen tiempo Aquí en el bar El Arco Que es lo típico A ver, el que viene aquí Que hay algo de comer Que esté bueno O qué, a ver, cuéntanos Sí, no Tenemos una variedad de chorizo De la olla Que ponemos de aquí De la tierra Unas gambas Unas rabas Y luego pues bebida Un poquito de vino De la tierra también De aquí Y todo lo demás Buena comida Buena bebida En el bar El Arco Sí, eso sí Sobre todo Y aquí tratamos a la gente Damos que venga gente de fuera Se trata muy bien A todo el mundo Y acogemos aquí A todo el mundo que venga Hay que decir Que el bar El Arco Habitualmente No está en esta caseta Que solamente está para las fiestas Está justamente pared con pared Habéis cerrado el bar Habéis cerrado el bar Solamente lo tienes abierto Para utilizar como aseos ¿No? Sí, al bar le quedamos como aseo Para la clientela eso Y solo utilizamos la caseta Totalmente Sí, porque el bar Yo no sé qué aforo puede tener el bar No, el aforo tiene de 40, 50 personas Y aquí se juntan 2.000 2.000 1.000 o 2.000 Otro mil ¿Cuánta gente Sois, cuántos personal Sois para Bueno, pues para atender A toda la gente Que va a venir por estos días Sí, bueno Esto es un bar familiar Luego se contrata gente Traemos a dos o tres personas Durante la fiesta Se contrata personal Para que trabaje Estas fiestas ¿El día de más afluencia Que tú crees que vas Vais a estar Todo el personal a tope de aquí Y os vais a quedar sin bebidas ¿Qué día va a ser ese? Durante todas las fiestas Estamos a tope Durante los encierros y todo Pero aquí el punto Es el día 10 de octubre Es cuando mejor trabajamos El día de la patrona De la Virgen de la Mediterránea Y luego traemos un grupito De cante flamenco Y todo eso Aquí O sea, me estás contando Que el día 10 de octubre Es cuando más gente Esperáis aquí en el bar Sí Cuando más gente Y eso También traemos El grupo Como te digo Y todo eso El día gente El día de la patrona Es muy importante Y viene mucha, mucha gente Manuel, ¿cómo se lleva ahora mismo El elegir cuántas cajas de cerveza Hay que comprar Cuántas cajas de Coca-Cola En fin, cuántas botellas de vino Porque te puedes quedar sin ello en una hora O sobrarte el día 10 Eso te enseña año tras año Llevo muchos años en esto Y año tras año te va enseñando Y también aquí Depende también un poquito del tiempo Fuera en exterior Depende un poquito del tiempo De llueve, frío Pero bueno El cálculo se hace año tras año Lo que más gente hay es que es cerveza 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 El producto rey El producto estrella El producto estrella de la cerveza Que se trae y eso Y lo demás Bueno, pues un poquito de combinados Y de vino y todo Café También tenemos café En la caseta Todo Montamos un bar fuera Ahora tenemos que estás fresco ¿No? Estás fresco Pero no sé Cuando empiezan a pesar las horas Los días ¿Qué día? ¿Ya el sábado a lo mejor? El sábado ya Ya acabando las fiestas Ya el sábado El domingo Porque el lunes ya Bueno Era incierto también Pero bueno Ya es el último día Ya está eso Pero sábado, domingo Ya pesa Ya lo más Manuel, muchísimas gracias Y que tengáis unas buenas fiestas De San Miguel, de San Jerónimo Y de la soterraña Que estás comentando Que es el día fuerte El día fuerte y la soterraña Nuestra patrona Muchas gracias a vosotros Gracias